Si quieres tener a un buen presidente Si quieres tener a un buen presidente Boca, 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 boca por Vargas Llosa Boca, 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 boca por el Perú Boca, 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 boca por Vargas Llosa El hombre que necesita el Perú Boca, 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 boca por Vargas Llosa El hombre que salvará el Perú Parece mentira Con Vargas Llosa tendremos el gran cambio Si queremos cambiar nuestro Perú Si queremos salvar nuestro Perú Boca, 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 boca por el gran cambio Porque Vargas Llosa es el mejor Si queremos cambiar nuestro Perú Si queremos salvar nuestro Perú Boca, 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 boca por el gran cambio Porque Vargas Llosa es el mejor Boca, 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 boca por Vargas Llosa El hombre que necesita el Perú Bota, 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 bota por Vargas Llosa El hombre que salvará el Perú Bota, 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 bota